Buenos días, yo soy de aquí en la ciudad de Perú. No, 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 no. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? No pueden estar tomando... Sí, pueden estar tomando objetos. Aquí es privado. Aquí es privado. ¿Puedo ir ahí? ¿Vamos a salir ahí? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ven a la calle! ¡Ven a la calle! ¡Shh! ¿Estás tomando fotos? ¿Sí? ¿Voy a ver? ¿Cuándo estamos documentando? ¿Cuál es el nombre? No pueden estar tomando sí ¿Qué es el nombre? ¿Aquí está? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah, miren! ¡Ven a la calle! ¡Ven a la calle! ¿Vas entramos a su casa? Porque somos periodistas Solo estamos documentando No, algo se ve en entre manos. Señor, ¿qué le están pagando? Cuénteme, no me quita el celular, no me quita el celular, no me toque, no me toque, no me toque. ¿Qué le están pagando a usted? Aquí está mi gafete, yo estoy plenamente identificada. ¿Qué le están pagando a usted? Pero díganme cuál es su... Usted sí me toca, pero usted me está tocando a mí. Entró a nuestra casa, usted entró a la casa, usted entró a la casa. Ese es un delito, ese es un delito, ese es un delito. Sí, si están viendo que miren que un pan se le está dando a la gente de la mesa. Pero ella entró a mi casa y sin permiso. Jóganle la demanda, demandenla. No entramos a su casa. Nunca entramos a su casa. Pero nunca entré a su casa. Nunca entramos a su casa. Nunca entramos a su casa. Jamás entramos a su casa. Pero ¿por qué andaba tomando fotos? Jamás entramos a su casa. ¿Por qué andaba tomando fotos? Porque somos periodistas. Solo estamos documentando. No, algo está ahí entre manos. Cuéntenme. ¿Qué le están pagando? Cuéntenme, no me quita el celular, no me quita el celular. No me toque, no me toque. ¿Qué le están pagando a usted? Aquí está mi gafete. ¿Qué le están pagando a usted? ¿Nombre? Pero díganme cuál es su... Usted sí me toca, pero usted me está tocando a mí. No me quita el celular. 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 No me quita el celular.